Muy buenas, vamos con un vídeo, a ver, ya sé que es un tema tratado, pero no quita que me lo pueda quitar de la cabeza y es que es bastante heavy, porque estamos pagando el pato los que nos gustan, los clásicos, propietarios de vehículos clásicos y la verdad que es que esto no es justo, pero para nada. Entramos a un aspecto global, de visión de un campo global, industrias o sectores contaminantes, ¿cuáles son? El energético, coches eléctricos, ojo. El textil, alimentación, transporte, construcción. Muy bien, ¿en qué, en cuál de estos sectores están jodiéndonos? Perdón por decir esa palabrota. El de la automoción, es decir, ¡qué locura! En el sector del textil hay alguna limitación. Fabrican así, fum, 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 y envían así, fum, fum, fum. Entonces, la gente que compra de forma compulsiva no se está jodiendo. Eso es así. A ver, todo viene de China. Tengo aquí un porcentaje, unas tablas, las he compartido en mi Instagram y, bueno, hice un análisis. Esto es algo bien sabido, pero bueno, he ido a por datos. Entonces, China, y luego India de forma seguida, y Estados Unidos también, fabrican sin parar, contaminan una barbaridad. Solo China, para que sepáis, vale, hay muchos chinos en China, perfecto. Pero solo China, un 31% de la contaminación mundial viene de China. Es decir, Aliexpress, Temu, todas estas páginas. Y, bueno, me hace mucha gracia que yo mismo tengo algún conocido, amiga... No, claro, es que yo no voy en coche porque no consumo. Yo me muevo en bici por la ciudad. Pero ¿sabéis qué? Que luego están pidiendo ropa semanalmente, o, bueno, ropa o cosas, por decirlo así. Sí, semanalmente o diariamente, porque yo me sé de alguno y alguna que están así con el Aliexpress y el Temu. Uy, esta faldita, uy, estos zapatos, fíjate este abre latas, fíjate esta botella y pum, 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 todos los días. No, pero solo me ha costado 3 euros. Claro, te ha costado 3 euros, pero con esos 3 euros estás contaminando con producto que no necesitas. Es decir, por un lado, el propio hecho de fabricar el producto. Luego el envío, a ver, que llega desde China, que no llega desde Francia a España. Es un transporte aéreo como sea, es decir, producto que llegan marítimos o aéreos, es decir, o por camión. Cualquier método de transporte contamina, más o menos, pero es así. Entonces, bueno, el energético. El petróleo de gas, principales protagonistas del sector. Vale, el sector textil. Es que, a eso es a lo que voy a. A nosotros nos tienen... No, aquí los propietarios de los clásicos somos malos, somos delincuentes. Y qué poco pensamos en el medio ambiente en el futuro. Por favor, dejadnos en paz. Nos gustan los vehículos clásicos, los tenemos comprados desde hace años, los tenemos cariño, los cuidamos. Y el uso es más que cotidiano. Es decir, no recorremos mundo con nuestros clásicos. Son coches de uso puntual y, por tanto, consumo reducido, residual, mínimo. No debería hacerse hincapié en, por favor, no compréis desde Aliexpress sin parar. Vale, joe, es que los envíos, fíjate, Zara. Compro barato, bueno, ya no es tan barato. Pero compro desde Zara, me llega el día siguiente y si no me gusta, el envío va de vuelta. Me hago cruces con esto. La gente tiene esta política de compra ya asentada y quiere comprar barato, recibir mañana y, si no me gusta, devolución gratuita. Esto es una locura, esto sigue la contaminación. Y no yo con un BMW E21 del 1980 en el que voy circulando una vez cada semana, dos veces al mes. Eso no es la contaminación. Entonces, no sé, la verdad que igual estoy metiendo la pata y sí que hay controles y ajustes y ciertas mediciones en estos campos. Pero el sector textil yo veo que se fabrican sin parar. Antes lo he dicho, unos levis estaban hechos para durar, ropa para durar. Eso no contaminaba tanto. Ahora es ropa, ropa, temporada, otoño, invierno, verano, primavera. Si tienes del 2023 ya se te ha quedado desfasado. Consumismo, consumismo. Pero estamos locos. A ver, nosotros con los clásicos yo creo que tenemos una mentalidad mucho más coherente y fría. Es decir, nos gustan los clásicos, sabemos que están bien hechos, no somos consumistas, no somos consumidores. Es decir, joder, nos gusta lo clásico y dejarnos en paz. Son vehículos que se crearon hace 20, 30, 40 o más años y que ya están hechos. No siguen contaminando lejos de la propia circulación que es esporádica. Luego, sector textil, pues ya le he metido caña. Me parece una locura. Luego, y que va relacionado con el de transporte, pues ya me diréis. Las compras compulsivas es lo que más está fastidiando. Voy a evitar decir la palabra jodí, pues no sé, por controlarme un poco. El sector de la construcción, bueno, pues, bueno, se entiende que haya que construir casas. No lo estoy justificando todo porque a veces se hace por construir con fondos públicos, etc. Ahora, aeropuertos abandonados y tonterías y por intereses. Ahí sí que yo metía mano. A todos aquellos que han sido mano por aquí, vamos a construir, vamos a construir y se han quedado proyectos a medias o que no hacían falta. Pero a ver, ¿con qué primo o hermano has contactado? Venga, los dos a la cárcel, por cabrones, por haber manipulado dinero y os habéis llevado dinero cada uno. Eso es un tema que es intolerable, la verdad, y que poco se hace. Y al final, a eso me refiero, todo el mundo despilfarra, estamos habituados a compras... Bueno, bonito, barato... Se puso rebelde el móvil. Buenas, perdón. Compras bueno, bonito, barato y qué locura. ¿Cómo reducir el impacto? Ya sabemos. A ver, China, 30,9%. India, 7,6%. Rusia, 4,7%. Estados Unidos, se corta el porcentaje. Y resto del mundo, es decir, Europa, solo Europa, contamina un 20%. China, 31%. Aquí uno dice... Bueno, también, aquí se ve que con dinero no hay problema. Los eventos de la Super Bowl y todo esto, nosotros para circular clásicos, mal. Y nos limitan días, nos limitan horas, nos limitan todo. Y luego se organiza un evento de una Super Bowl, tal. Y aquí sí, todos los famosos cogen sus jets privados, una, dos personas, tres, y fuah, directos al evento. Y de hecho hay un chico que le están amenazando y todo, los famosos. Sabe rastrear los jets privados y tiene un recuento de los famosos cada cuánto cogen los jets. De hecho, Elon Musk se ha ofrecido, y lo ha puesto en pantallazos, el puto amo del chico. Le ha ofrecido a pagar una cantidad X, que no me acuerdo, a cambio de que a él no le diga, no exponga de forma pública lo que viaja. Así que, qué locura. Un jet privado pa' aquí pa' allá. Lo mismo con el Falcon y compañía. Y luego nos tienen así, que nos quieren hacer tirar los clásicos. Esto voy a hacer un breve gap en este vídeo. Y es, quieren que reduzcamos el uso, quieren reducir el parque móvil de los clásicos y quieren rejuvenecerlo. Eso es una realidad. ¿Y cómo lo están consiguiendo? Pues forzándonos. Pero esto es que, para mí, que va contra la ley. Yo he comprado algo, no me jodas ahora. No sé, es como, yo no, lo siguiente será que tengo ropa vieja, ¿me vas a hacer comprar nueva? ¿Para gastar? Pues no, déjame con mi ropa nueva. Es dinero bien gastado. No me impongáis cómo proceder. En fin. Seguimos con tablas. Esto es interesante. No me resulta muy fácil de explicar. Pero bueno, voy a poner en la descripción el enlace a mi Instagram para que podáis ver todos estos datos. Emisiones de China aumentaron a 14.090 millones de toneladas de CO2. Superando el total de los países miembros de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, o CDE. En unos 30 millones de toneladas. Bueno, datos que son salvajes. A ver, lo digo fácilmente. A China se la pela la contaminación. Se la suda, se pasa de todo. Y que es una potencia que ha estado aquí y ahora está aquí. Es decir, eso de te engaño como un chino, no sé dónde salió. Sería hace tiempo, pero ahora los chinos nos engañan a nosotros. Así. Venga, jajaja. El caso es que tienen una política de contaminación casi inapreciable. Ahora mismo me parece que están prestando cierta atención. Y bueno, que fabrican, es la cuna de la fabricación. En China se vende bueno, en China se vende regular y en China se vende bueno. En China hay calidades todas. Se vende malo. Lo bueno, bonito, barato, tiende a ser malo. La verdad. Eso, bueno, bonito, barato, yo creo que no, que es algo que nos han metido en la cabeza, pero no existe. Si es algo bueno y bonito, tiene su precio. Y si es barato, no tiene calidad. Véase las marcas, mi invento, Hanway, MASH, etc. Por 2.500 euros una moto que se venda nueva con garantía, etc. Pues no hay más que hablar, señoría. Seguimos con las tablas y... A ver, China representó el 27% de las emisiones mundiales en 2019. Estados Unidos contribuyó con un 11. Vale, entre estos dos vamos ya casi un 40% del mundo. Son potencias, son unos gigantes y ya está. Vamos con las... Es que este es el título, ¿eh? Tus compras compulsivas nos están jodiendo. Entonces, el número exacto de pedidos que recibe Shane no se conoce públicamente en este momento. Podemos hacer una estimación. Estos son datos reales. Entonces, el valor medio de los pedidos de Shane es de 75 dólares, según China Talk. Si en 2022 facturaron 24.000 millones de dólares, podemos estimar que hicieron 320 millones de pedidos en todo el año. Lo que equivale a 880.000 pedidos al día. Os dais cuenta, ¿no? Del volumen, 880.000 pedidos al día. Pero tú, usuario de Volkswagen Golf de 1985, cualquiera, no seas malo y contribuye, ¿eh? No contamines tú. Pero por aquí envíos así, con una metralleta. Vale. Como referencia, Amazon envía aproximadamente 1,6 millones de paquetes al día. Shane está a poco más de la mitad. Entre los dos, dos millones y pico de paquetes al día. O sea, sumamos más empresas, sumamos más todo. ¿Cuántos paquetes al día se están moviendo entonces? ¿Cinco millones? No tengo ni idea. Es una locura. Y luego devolución gratuita, etcétera, etcétera. Esto es inaguantable. A ver, Shane. Seguimos hablando de Shane porque me he investigado más. Hay más datos de esto. Se calcula que Shane tiene hasta 600.000 productos a la venta en un momento dado. Esta cifra representa un volumen de negocio importante ya que la empresa lanza más de 300.000 productos nuevos al año con su mismo en mayúsculas. Tiene 600.000 pero lanza 300.000 nuevos al año. Bueno, lo dicho, si no estás a la última, te has desfasado. No molas. Nada. Política de mierda. Y estos que están en sus casas con su coche eléctrico cargado y haciendo compras de Shane en Aliexpress y tal y cual, son los más hipócritas que existen. Y bueno, a mí la verdad que esto es un tema con el que convivo y tengo una rabia increíble. Pero no lo quieren ver, no se quiere ver, no lo sé. Esto, bueno, es un problema. A ver, H&M, otro de los principales minoristas de forma rápida, lanza aproximadamente 4.000 nuevos productos al año. Bueno, vale, seguimos. Los 13 mercados de envío más grandes del mundo fueron responsables de, atención, 161.000 millones de paquetes enviados en 2022. 161.000 millones de paquetes enviados. Pero el problema son los clásicos. Claro que sí. La nación de este de Asia envió 110.600 millones solo en 2022. Aliexpress, Shemu, Temu, Shane, etc. China está, pues, consiguiendo una pasta. Es decir, vale que ahí la moneda está menos evaluada, está más devaluada. Es decir, lo que aquí una gorra son 10 euros, en China son 2. Entonces, si en China nos venden la gorra a un euro y aquí se vende a X, pues, entonces merece comprar a China porque el producto es más barato, porque el transporte te va incluido. Yo creo que en su día, no sé si meto la pata, pero creo que el gobierno de China apoyaba y financiaba los transportes a los proveedores para hacer más guerra incluso de precios. Así que, bueno, seguimos cambiando. Vale. Hito en la aviación, superada la barrera de los 100.000 vuelos diarios, lo he dicho. Anda que no consume un avión, ¿verdad? Los vuelos low cost, ¿qué me decís de eso? Ah, qué interesante, qué barato viajo. Hay que viajar con cabeza. Simplemente eso. Hay que viajar, pues, no lo justo, pero, joder, que bien me siento cuando pago 20 euros y me voy a Dusseldorf. Encontrar un chollo. Este chollo tuyo es por una política de la aviación que consiguen precios baratos para rellenar, etc. Y somos todos causantes de dicha contaminación. Entonces, al que viaja, no eres tan ecológico tampoco, obviamente. Todo esto son datos concernientes a la contaminación y al caos absoluto que estamos viviendo. ¿Cuántos vuelos hay a lo largo del día? En el 2014 fue el primer año en el que se superaron los 100.000 vuelos diarios. Con los tres grandes grupos, Star Alliance, One World, Sky Team. Vale. Combustible utilizado. ¡Fua! Vale. Aquí es cuando se entienden las fortunas de Arabia Saudí y que les chorrea el dinero y que no saben ni qué hacer con sus fortunas. Colecciones interminables de coches que nunca se han dado y ridículos absolutos y monstruosos de dinero. Vale. Combustible utilizado en la aviación. Esto es del año 2014. 273.000 millones de litros de combustible. 273.000 millones de litros. Aerolíneas comerciales. 1.397. Aeropuertos. 3.864. Esto es toda información que se puede encontrar en internet y las de páginas en las que la información está contrastada. Hago una observación. Viajar está genial. Conocer mundo es estupendo. Pero los viajes contaminantes low cost... Igual si el viaje de 20 costase 400 y duele más al bolsillo, igual no tendríamos tanta necesidad de viajar, ¿verdad? Bueno, simplemente concienciar. Y con esto termino. Y con esto termino. Es más serio, sí. Que nosotros con nuestros clásicos contaminamos también. Tanto. Ni de lejos. Eso es así. Pero entonces, bueno, simplemente saber vuestras opiniones. Si estoy yo y unos pocos contra el mundo o si tenemos ciertamente razón. Algo se puede hacer. Se puede... No sé. Montamos en cólera y montamos manifestaciones. Pues así se escucha a la gente. Es increíble. A mí, bueno, me quejo porque me ofende. Semejante ridiculez. Nos están toreando al sector de automoción. Y que un clásico. Imagínate un señor. Yo conozco clases reales de señores de 80 años que han comprado un coche bueno. No vamos a decir que inventamos ahora. Me he comprado un DB5. Un Aston Martin DB5. Lo compré entonces. Gaste un general. Y todavía lo tengo. Está en mi familia. Y luego, para que te venga el ecológico de turno. Que se mueve en jet privado. Y etcétera, etcétera. Para que te diga. Pues no lo puedes andar. Entonces te quedas como. No. Y quizás deberías tú limitarte tus desplazamientos, compras, etcétera. A mí déjame en paz con mi coche que lo saco tres veces al año. Entonces, es algo que ya me mueve mucho. Me remueve, me quema y lo odio. Nosotros estamos contentos con nuestra actividad. La gente tiene, esto son motos, insisto, clásicas. Se asocia a moto de capricho. ¿Qué hay que limitar kilometraje? Pues bueno. Pero esto sí. Si todos vamos remando en la misma dirección. No es tú nada y yo todo. Simplemente eso. Y luego lo de las etiquetas. Pues bueno. Que un Opel Corsa en Madrid no pueda entrar. Por ser de determinado año. Pero si has pagado un supercar con impuestos tal y cual. Y estás con un Ferrari 2024 gasolina. ¿Sabéis qué? Que contamina más el Ferrari. Pero como lo has pagado y estás favoreciendo a este mundo consumismo. Pues entonces bienvenido sea el de Ferrari. Y adiós al de el Opel Corsa. No es algo justo. Simplemente eso y despedirme. Saludo.